Música La verdad que es una locura, increíble todo lo que se está viviendo desde el momento que salió el comunicado al Barcelona la gente salió a la calle sin saber que yo iba a venir acá sin que haya nada todavía confirmado ayer en el aeropuerto, en el hospital, en el estadio en todos lados, impresionante, es mi primera experiencia fuera del Club Barcelona después de tanto tiempo y vivir esto es una locura y disfrutando, disfrutando cada momento y con ganas de empezar también Bueno, el 30 fue la primera camiseta que yo usé en el debut con Barcelona mis primeros años y bueno, después de tanto tiempo es el volver a empezar con el cambio este y estaba bueno volver a empezar otra vez con el 30 Tengo muchas ganas de jugar con Ney después de estar un tiempo separado muchas ganas de jugar con los demás compañeros creo que el Paris tiene una plantilla espectacular unos jugadores impresionantes y muchas ganas de disfrutar del día a día con ellos y convivir y luchar juntos por los objetivos creo que el Paris está preparado para volver a luchar otra vez los últimos años estuvo muy cerquita yo tengo también la misma ilusión y ganas de poder volver a conseguir otra Champions ojalá pueda ayudar y aportar todo lo que pueda para intentar juntos conseguir ese objetivo que sería algo impresionante para el Club para mí en lo personal también y para la gente ojalá así sea a poquito empezaremos con tranquilidad como debe ser pero teniendo siempre en la cabeza cuál es el objetivo de todo que creo que es más que evidente